Es el madafuckin' Gwen That's fire Ey Puente Negro Gang Mercenari, merce, mercenaria Mercenari, merce, mercenaria Mercenari, merce, mercenaria Ey, mercenaria, ey, mercenaria Bitches hablan de mi, yo les callaré la boca Talking shit about me, no saben que yo estoy loca Tu novio me quiere venir a comer mi chocha Soy mucho pa' él, todavía no le toca Venga, come on, come on, come on, una mercenaria Mi letra crea, polen, mis casos son sicaria Robando mi estilo, bitch, estas perras son plagias Mi estilo es un virus, cuidado que te contagias Venga, come on, come on, come on, una mercenaria Mi letra crea, polen, mis casos son sicaria Robando mi estilo, bitch, estas perras son plagias Mi estilo es un virus, cuidado que te contagias Cuidado que vengo so hard Bitches, I'm the queen, bitches, I'm the star Conmigo no te puedes comparar I'm a fuck these bitches, I'm killing them so hard No pueden con la queen, la cabeza voy a cortar a ma pasquila Mi letra sola se maquilan a canfila One shotan en la mira, no me tiran Le tienen miedo a la cuina, ey Soy una mercenaria, saben que soy mucho pa' ella Se creen estrellas, como me dan risa estas doncellas Robando mi letra, pero todavía no las sellas Bitches, I'm coming to the top Y conmigo tú te estrellas, yeah I don't give a damn All these bitches, they're coming for the cloud They're not los y'alls, they're so bitches They know I'm the queen, they don't gas for permission They don't gas for no permission Venga, come on, come on, come on, una mercenaria Mi letra crea, pole, en mi caso son sicaria Robando mi estilo, bitch, estas perras son plagias Mi estilo es un virus, cuidado que te contagias Soy la madura en el juego Mi letra son falla, falla, bitch, ya son fuego Me tiro una canción y te digo hasta luego Porque en una canción yo la mataré de nuevo Yeah I don't have no rules, what the fuck these bitches are Saquen, se les apagó la luz No es para que, que, que se me espalten Soy la que viene de War Hero Your music ain't flow, bitch It's zero, yeah I still hear like a winner I'm gonna have me some bitches, yeah, yeah, for dinner Soy una mercenaria, bitch, I'm your queen Ay, I'm your queen I'm your queen Mercenari, merce, mercenaria Mercenari, merce, mercenaria Mercenari, merce, mercenaria Mercenaria, mercenaria Vengo como, 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 una mercenaria Vengo como, 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 una mercenaria Vengo como, 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 una mercenaria Mercenaria, mercenaria Vengo como, 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 una mercenaria Mi letra crea polémica, sus son sicaria Robando mi estilo, bitch, estas perras son plagias Mi estilo es un virus, cuidado que te contagia No, ra... Mi estilo es un virus Cinco de ase